Buenas noches, buenas noches familia, contentos una vez más de hoy viernes a las 7 pm, como lo habíamos anunciado, estar con usted por esta vía. Ustedes fueron los ganadores, habíamos estado pensando si íbamos a hacer el video en la playa o en una finca y básicamente ustedes se cogieron la finca, así que ustedes son los ganadores. Una vez más, le damos las gracias por haber estado compartiendo con nosotros durante casi un mes en la decisión de tomar el lugar, en la decisión de qué queríamos hacer, básicamente que era un video clima en una finca donde íbamos a tener, bueno, íbamos a tener varias cosas y todavía necesitamos tu ayuda en comentar ahora mismo aquí abajo qué ropa vamos a usar. ¿Qué color quieren? ¿Azul y blanco? ¿Rojo y blanco? ¿Negro y blanco? Recuérdense, recuérdense todos que aquí ustedes son los ganadores y ustedes son los que nos dicen a nosotros qué es lo que ustedes desean. Queremos escoger el color y queremos que ustedes nos ayuden. Blanco y rojo, azul y blanco, blanco y negro. Va a ser un video basado en básicamente la historia que estamos pasando, que básicamente estamos llegando al final supuestamente de esta pandemia y queremos salir a disfrutar. Queremos estar felices, queremos que te sientas feliz, queremos que sepan que hay una nueva oportunidad las demás personas y queremos demostrar alegría. Así que dependemos de ti y tus comentarios con referencia al vistuario. ¿Cuándo va a ser? Sin más rodeos. Próximo viernes 25 estaremos grabando en una finca. ¿En qué lugar? Va a ser en el área de los Redlands en Honste, una finca bien bonita. Nos llamó la atención de la forma en que la finca está diseñada y realmente vamos a darte la dirección. El lunes vamos a estar proveyendo la dirección exacta. Quizás en el enlace de este video, en nuestra página de Facebook, pues también la podamos poner. Para el próximo viernes vamos a estar empezando básicamente desde las 11 de la mañana y a partir del lunes nos vamos a estar comunicando con cada uno de ustedes para este gran evento. Como le habíamos anunciado anteriormente, las personas que nos están escuchando pueden llevar a su familia que nos vemos con ustedes, que están todos invitados y bienvenidos. Queremos hacer un día bien bonito donde usted la pase bien. Va a tener música, va a tener comida y el disfrute del campo en el entorno de una naturaleza bien bonita. Así que estamos muy contentos. El día es el próximo viernes 25, desde las 11 de la mañana. Vamos a estar grabando hasta tarde. Así que esté preparado y pida permiso en su casa para llegar un poco tarde. No le podemos decir el tiempo de estancia, pero sí puede que nos cojamos un poquito de tiempo en la grabación del video. Los que no han estado antes con nosotros en una grabación del video, un día bien emocionante, pueden ver nuestra última grabación, Para Fuera del Estrés, el cual seguimos impulsando con toda la fuerza y está en nuestro canal de YouTube. Al terminar este video pueden pasarse y buscar Para Fuera del Estrés, cómo se hizo el video y ahí van a poder ver básicamente de qué se trata. Solo quiero adelantarles que este lugar está mucho más, vamos a decir, mucho más grande, más espacioso, tiene mucha más decoración y cosas que están realmente llamativas. Así que contamos contigo, contamos con tu apoyo, contamos con que invites a tus familiares que quieran participar. Y de antemano te decimos, por favor, comenta, comenta ahora, qué color de ropa quieren que usemos. Ustedes son los que nos impulsan a momentos como estos. Realmente queremos cero estrés y cero depresión para todos nuestros amigos, nuestros pacientes, nuestra familia. Nosotros contamos con ustedes como una familia, no como pacientes, no como amistades, sino como una familia. Así que en nombre de nuestra familia les pedimos que comenten qué color quieren. Vuelvo a repetir, para los que no hayan entendido bien, el color de ropa puede ser azul y negro, puede ser blanco, puede ser rojo y blanco, puede ser otro color que ustedes prefieran. Y a la mayoría de comentarios pues irá nuestra decisión en decorar y vestirnos nosotros. Así que sin más, los queremos, los queremos mucho, no dejen de comentar. Estamos muy, muy excited por este momento y sabemos que la vas a pasar bien, nosotros la vamos a pasar bien. Y va a ser un día grande con la ayuda del gran Dios, primero siempre. Así que un gran placer, gracias por haber estado conectado este viernes, hoy a las 7 pm. Y a partir del lunes pues empezamos nuestros preparativos con toda la fuerza. Los queremos, los queremos, los queremos.